¿Qué pasa, chavales? Soy yo, Solic, vamos a comer algo, pero no, me gusta decir, ah, bueno, vamos a ponerlo acá, entonces, yo tengo mi misión para, para, ah, un calcito, ahí está, ah, tal vez, gracias, a ver, a ver, a ver, ya lo yo, ay, ay, qué pesado estaba, ay, no lo soporto, ay, ay, qué pesado estaba, bueno, cuéntame, no puedo calgar, uno, dos, y, aquí, 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 aquí ¡Eso ya fue todo! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Ya fue todo! ¡Ay! ¡Que rico estaba! ¡Ay! ¡Que se acabe! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya, ya! ¡Eso me lo pida! ¡Ay! 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 ¡Es una foto! ¡Ay! ¡Cuántos son los dos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡Me muero! ¡Ya! ¡Ya me voy a dejar mi casito! ¡Ya espérate! Es de chocolate ¿Qué es eso? Es el arequipe Yo pensé que era algo Esto me gustó Y bueno amigos, volveremos unos minutos Unos minutos, unos amigos, nos veremos, chao